de la Comisión de Igualdad de esta 64 legislatura en la Cámara de Diputados. Y le cedemos el uso de la voz a la diputada Wendy Briceño. Bienvenida, diputada. Muchas gracias por estar con nosotras y por inaugurar esta conferencia. Adelante. Gracias, Indira. Saludarlas a todas con mucho gusto en esta mañana de viernes. Decir que para mí es además de un gusto, un alto honor poder inaugurar estos trabajos. Seré puntual, pero quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a propósito de todo lo que esta mañana se ha dicho aquí. Por principio, saludar a quienes han sostenido este esfuerzo de esta segunda conferencia nacional de legisladoras y organizaciones de la sociedad civil por los derechos humanos de las mujeres y una vida libre de violencia. Saludar a todas mis compañeras legisladoras, a la presidenta Dulce María Sauri, que se ha tenido que desconectar por su agenda. A todas y a cada una, a la diputada Lorena Villavicencio, agradecerle mucho su invitación. A todas las representantes de sociedad civil, a las académicas, activistas, a las legisladoras locales, cuyo papel es fundamental en el avance de esta agenda. Se han dicho cosas aquí ya sumamente relevantes para la reflexión, no solo presupuestal, sino del trabajo legislativo que hemos hecho. Procuraré no redundar, pero sí retomaré, creo que ahí se están abriendo algunos micrófonos, retomaré algunos de los puntos que se han dicho solamente para subrayarlos. Por ejemplo, respecto a la primera mesa que ustedes tienen, que tenemos aquí en la agenda de hoy de prevención, atención y erradicación de la violencia feminicida o una emergencia nacional, señalar, como ya lo ha dicho la diputada coordinadora Verónica Juárez, nuestra amiga coordinadora muy comprometida, que efectivamente se está haciendo un trabajo por parte de las comisiones de la Cámara de Diputados y Diputadas, que con la Comisión de Justicia se está avanzando de la mano. En este caso hay un diálogo sostenido también con el Ejecutivo y como parte del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva que estamos teniendo, como ya decía la diputada Tagle, por segundo año, para que avancemos en esta homologación de un tipo penal. Eso es muy importante y es parte de las cuentas que tenemos que rendir también a las mujeres mexicanas. Sobre las acciones urgentes frente a la emergencia sanitaria, primero las pobres, que ya ha señalado muy bien Patricia Olamendi y otras compañeras, decir que efectivamente va ligado también con el tercer tema, el tema de los presupuestos, transparencia y reglas de operación. Desde la Comisión de Igualdad de Género y de la mano con el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva hemos empujado algunas acciones, mesas de trabajo, mesas de trabajo con el secretario de Hacienda, hemos opinado también las reglas de operación. Nos parece fundamental que todos los programas que se impulsen, no solamente los del Anexo 13, y creo que ese ya es un diálogo que hemos tenido, no solamente los del Anexo 13 tengan perspectiva de género. Es algo que es urgente y así es como lo hemos opinado. Y al momento hay por lo menos dos o tres iniciativas en relación con transversalizar la mirada de género en el presupuesto, mismas a las que les estamos dando seguimiento. Yo quisiera añadir a la agenda que ya se ha planteado, y escuchándolas a todas, un punto más que tiene que ver con cómo la llegada de las mujeres plantea un avance en la agenda, pues, de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, plantea un avance, pero también plantea un campo de tensión muy importante. Y esto va ligado a lo que ya se ha hablado aquí, el presupuesto. ¿A qué me refiero? Tenemos que reflexionar, y me parece que eso es muy importante como parte de las discusiones, cómo los partidos políticos, que son desde su nacimiento, instancias más bien patriarcales, cómo deben de ser instrumentos, pues, al servicio, o en todo caso, que atraviesen, que estén atravesados auténticamente por la mirada de género. Y que si no hay un compromiso en los partidos políticos, hablando históricamente, me refiero, porque muchas de las que están aquí han sido legisladoras, senadoras, tienen vasta experiencia, y eso hay que destacarlo, así como otras podremos ser más recientes, y muchas de ustedes, de las diversas organizaciones, eventualmente podrán, si así lo desean, ser actoras políticas. Y Cachisto plantea una realidad muy interesante y nueva para México, pero cómo los partidos políticos tienen que estar atravesados por esta mirada de género. Y si no se comprometen, encarecerlo. Encarecerlo porque las mujeres no solo hemos llegado para ser participantes disciplinadas. Un primer paso que ya hemos dado es brincar desde las bases a ser actoras políticas. Pero el siguiente paso es ser actoras políticas concretando agendas, concretando derechos y avanzando. Creo que el primer gran elemento de esa conciencia de género que estamos teniendo hoy es esta articulación. Que como ya dijeron varias de ustedes, va más allá de colores. Una articulación por una agenda que nos convoca y con la que tenemos compromiso. Se hace necesario, se hace urgente. Ha habido avances y logros históricos innegables. Hoy tenemos la obligación, como ya lo decía Dulce María Sauri, tenemos la obligación de avanzar un trecho más. Legislativamente, si bien esta legislatura de la paridad puede tener deudas, seguramente las tiene, y esperamos cerrar con las menos. Hemos avanzado en algunos temas que aquí ya se han hablado. La paridad, la violencia política contra las mujeres en razón de género, que esté en ocho ordenamientos. Su definición, el delito, y una serie de temas más, algunos de los cuales estamos en discusión con el Senado de la República. Un compromiso por discutir y dictaminar en materia, por ejemplo, del derecho a decidir de las mujeres, que no debería ser regateado. Y estamos en ese diálogo. Internamente, por ejemplo, también hemos tenido esos diálogos con la Secretaría de Salud, que hay que decirlo. Y de la misma forma con el Senado de la República. Tenemos otro gran tema que nos convoca hoy, que es el presupuestario. Ese es un tema que nos tiene también que convocar unidas en el mejor de los análisis y con el mayor compromiso de que garanticemos un presupuesto progresivo. Yo voy cerrando. Solamente les diría esto. Esta semana que viene será una semana muy importante para la elaboración de las distintas opiniones de las comisiones ordinarias de trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Hemos tenido ya algunas mesas y reuniones con funcionariado, a la par que realizamos el trabajo legislativo que no puede esperar. Pero en este mismo sentido ya hemos ido recabando una serie de opiniones, una serie de informaciones para construir lo que será el documento que se enviará como parte de la Comisión de Igualdad de Género. Por supuesto que se planteará un presupuesto progresivo. Yo diría dos cosas. Una, que lo que se diga aquí es muy importante y que pediría que todas las conclusiones, que todo aquello que aquí se señale, se otorgue a la Comisión de Igualdad de Género para que informe parte de esta opinión que se entregará. Eso es un compromiso, créanme, de mi parte y de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género y de todas las integrantes. Y lo otro es que nosotras lo opinaremos, pero al final de cuentas se votará en un pleno. En un pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y allí es muy importante que todo ello quede plasmado. Estaremos haciendo nuestra parte para que así sea. Y continuaremos también el día de la discusión presupuestaria como tal y confiando en que las compañeras legisladoras que están aquí también lo harán su parte, unidas todas nosotras. Entonces, yo eso serían algunas de las ideas que plantearía. Creo que el gran reto es esto, encarecer a aquellos partidos que no tengan un compromiso, esta conciencia de ser actoras políticas que transformen, del ejercicio de poder, ya se ha dicho, ya se ha dicho desde antes, el ejercicio de poder real y auténtico. Y la llegada de cada vez más mujeres a esos espacios de decisión clave que nos permitan que todos esos espacios de poder realmente estén atravesados por una mirada de género que lleve a cerrar esas brechas históricas que hemos vivido, esas violencias, esas discriminaciones. Con esta ciudad yo cierro reiterándoles mi afecto y todo mi compromiso para que sigamos trabajando en conjunto. Y recordar que en los estados hay un gran trabajo también, que es muy necesario. Este caminar debe de ser articulado. Y bueno, pues de esta manera, y para no retrasar más, sino que aprovechemos de la mejor forma el tiempo, siendo las 11.19 horas de este viernes 23 de octubre, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de esta segunda conferencia nacional de legisladoras y organizaciones de la sociedad civil por los derechos humanos de las mujeres y una vida libre de violencia. Felicidades a todas, a las organizadoras particularmente y enhorabuena. Que sea un éxito. Gracias. Muchas gracias.